¡Mi señor! Norio, ¿ya hablaste con los monjes? Su determinación crece, pero aún temen a los mongoles. Y hacen bien. ¿Dónde están todos? En el río, aseándose y lavando ropa. ¿Quién se acerca al templo? Mire, un mongol que quiere morir. Viene solo. Fíjate qué quiere primero. El fantasma y el hermano del guardián. Tengo un mensaje para ustedes. Habla. El fantasma y los monjes desafiaron la voluntad del Khan. Ríndanse y tendremos piedad. Si se resisten, todo arderá. Jamás nos rendiremos. Entonces morirán. Los monjes del río no llegarán a tiempo al refugio. Los protegeremos. No puedo. El Buda, los sutras del Abad. ¿Valen más que la vida de los monjes? No puedo salvarlo solo. Este templo guarda siglos de conocimiento. No lo dejaré arder. Pero los monjes arderán. Moriré por este templo. Haga lo que deba. Entonces quédate. Buscaré a los monjes en el río y los traeré. ¡Cabaño! Se acercan mongoles. ¡Aléjense del río! ¡Más que la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante se alcanza el Nirvana! ¡Atrás el infierno! ¡Aleje a los mongoles hacia el río, mi señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Norio! ¿Qué haces? El templo está indefenso. Los templos se reconstruyen. Las vidas no. Los defenderemos en la pagoda. Yo los sigo. ¡Ustedes! ¡Síganos! 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 ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Fenso! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi señor! La derrota de los mongoles fue rotunda No creo que vuelvan pronto Los monjes no olvidarán lo que hizo por ellos No luches solo, Norio No, pero si no lo hubiera escuchado Habrían muerto muchos más ¿Qué harás ahora? Debo volver al templo de Cedro Aún necesitamos tu naginata para expulsar a los invasores Será suya y mi templo será un aliado poderoso en el norte Nos veremos ahí Vayamos a ver el templo El templo será un alimento El templo será un aliado poderoso No, por favor, el templo será un aliado poderoso El templo será un aliado poderoso Por aquí, mi señor. El Buda. Mi hermano se convirtió en guardián cuando salvó este templo. Ojalá hubiéramos salvado la estatua. La estatua nos dio otra lección. Salva lo que puedas, pero nada pertenece a la eternidad. No es tan hermosa cuando está rota, pero es mejor maestra. No es tan hermosa. 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 No es tan hermosa.